Yeah, ajá, you know who it is, your mafia records, rap Flow, I got hela flow, I got flow, I got flow, I got hela flow, I got flow Mucho flow, yo si tengo flow, y yo voy a mil por hora Mientras tu te quedas slow, I got flow, I got hela flow, I got flow Tengo flow, I got hela flow, I got flow Mucho flow, yo si tengo flow, mejor tomen sus asientos mientras yo me robo el show Todos quieren subir, sin tener que escalar Quieren tirarme a mi, y no saben rimar Dicen que son mejor, y que me van a ganar No cometan errores, se pueden lamentar Yo estoy ready aquí, me pueden encontrar Aprendan a escribir, si quieren prosperar Si quieren aprender, yo les puedo enseñar Y despago su mujer, me la va a acariciar Ando armado y preparado, tengo todo controlado Siempre ando bien parado, y ningún maje me ha tumbado Sigo siempre mi destino, yo si tengo flow muy fino Menos, ten mucho cuidado, si te cruzas mi camino Yo maje controla 24-7, le meto agresivo para que respete No hay tiempo pa' ti, mejor no molete y si habla mal de...